Y eligiendo a un ganador Así que nada, si les dan ganas de participar Ahí en Cover Me van a tener toda la información para hacerlo Y estoy muy contenta de verlos cantar mis canciones Los quiero mucho Algún cover de alguna de mis canciones La que más les guste Y tienen que mandarla a Que acá les voy a dejar el Instagram Porque acá tienen toda la información De cómo es que tienen que participar Vamos a terminar viendo Cinco finalistas ¿Cómo están? Bueno, paso para acá para contarles Que la semana que viene voy a estar participando En el próximo programa de Cover Me Y es súper linda la idea Porque ustedes también van a poder participar de esto Para saber cómo participar La idea es que se graben Que no me va a quedar Que yo sería culpable Que tú vas a llorar Nunca quise nadie más Siempre fue tarde Me haces falta Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Y todo Es fácil para te olvidar No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto No hay nada más difícil Que aprender a mentir Fijando que estoy viva Cuando voy a morir Que yo iba a lastimarte Que no me iba a quedar Que yo sería culpable Que tú vas a llorar